Y con el objetivo de acercarse a los vecinos de la provincia de Córdoba es que el diputado nacional por la UCR, Marcos Carazzo, abrió su tercera oficina legislativa. En este caso, en general de esa, más precisamente en el Comité Radical de nuestra ciudad. Te mostramos la inauguración. Yo considero que tenemos que tener una puerta abierta al vecino común que a lo mejor su problema es que el anceno le está pagando un monto que le corresponde o el cambio de demora en la prótesis o en la cirugía o una empresa tiene un problema y que uno puede destrabar o bueno, está cercano al intendente para ser puente de una obra que podamos facilitar. Así que el primer paso, que no hay que perder nunca, es estar en contacto y al servicio del ciudadano común. Necesito y quiero estar en contacto con los vecinos. En Dese, en Cabrera, en el departamento, en el sur de Córdoba. Y para eso estamos trabajando y no alcanza solo. Por eso es un equipo de gente que me da una mano y en este sentido, bueno, los vecinos de Desea que nos acompañan, seguramente cuando tengan algún vecino que le cuenta un inquieto, sabe que vamos a estar a disposición. Y en la misma conferencia de prensa, el diputado Marcos Carazzo daba a conocer cómo se están preparando para las próximas elecciones provinciales y nacionales desde la UCR. Yo tengo un concepto muy alto de Rodrigo, un joven muy preparado que la oxigena al partido. Pero bueno, son diferencias metodológicas, cómo uno cree que hay que construir un espacio político. Pero en este momento, la Fisilidad Radical quiere que estemos todos juntos. Vamos a hacer un esfuerzo enorme, más allá de que las apetencias electorales son lógicas y bienvenidas. Yo estoy trabajando como presidente de la UCR de Córdoba para unir. Nos quiere ver todos juntos, el que es radical. Y el que es votante o simpatizante junto por el cambio, también quiere vernos a todos juntos, más allá de las distintas empresas. Se le han agotado las ideas. Los mismos problemas que veníamos hablando de cuando perdió el radicalismo en la nación de Córdoba, se han acrecentado. Yo no quiero ser extenso, pero el tema de la seguridad, el tema latente. Imagínense que estamos casi más de la media, que estamos casi en el nivel de pobreza, o más, que con un grupo bonaerense, según los datos del INDEC. Vengo sosteniendo que no hay más médicos en la provincia de Córdoba, en el interior del interior de Córdoba. Acá, en nuestras ciudades como Grandez, todavía tenemos la suerte, pero ya hay especialidades complicadas para, como anestesistas, por ejemplo, complicadas para el día de mañana. Pero no nos quedemos acá. Andamos a Chagas, a la ETA, miremos el sur, y taló, las vertientes. No hay médicos. Bueno, la salud es un problema enorme. La educación también es otro problema serio. Entonces creo que... Y el gobierno de Córdoba, la verdad es que maquilla muy bien con una pauta publicitaria que yo no he visto nunca en la vida política que ha corrido. Es impresionante que se gasten tantos dineros para publicitar obras. Así que no tengo dudas que vamos a hacerlo ahora en el 2023. No me cabe ninguna duda. Y bueno, será el mejor candidato que podamos llegar. Las declaraciones de Marco Oscarazo en esta conferencia de prensa y recordarle a los vecinos que ante cualquier inquietud pueden acercarse al Comité Radical de la UCR de General de Satuilio Giorgetti para acercar cualquier reclamo o inquietud. Esta será la oficina legislativa, la tercera oficina legislativa del diputado nacional Marco Francho.